¿Qué apuros ha pasado el municipio de Sabana Iglesias, que pertenece a Santiago? De hecho, lo que ha ocurrido ha dado paso a la lucha que ahora ha comenzado, porque requieren con urgencia un cuerpo de bomberos. Quedó evidenciado lo mal que se pasa cuando usted no tiene cuerpo de bomberos, porque hubo un incendio que se registró en el vertedero municipal y duró horas sin que pudiese ser sofocado, porque no hay ahí un cuerpo de bomberos. Tuvo que ser intervenido por el equipo de Santiago, la defensa civil, instituciones de socorro también, que se tomaron su tiempo para llegar ahí por la distancia. Pese a que en la gestión del entonces síndico José Enrique Sued fue construido un local frente al hospital municipal, este no ha sido habilitado para los fines y las autoridades municipales atribuyen la carencia de un camión y el nombramiento de personal al bajo presupuesto que recibe la alcaldía. Asimismo, este municipio presenta otras limitaciones. Si los accidentes esperan la intervención del gobierno central para buscar una salida por la falta de recursos.